¿Cómo se festeja una Navidad en la Realeza? Te presentamos las tradiciones navideñas de la Familia Real Británica. Este año los principales miembros de la Familia Real volverán a reunirse para celebrar juntos la Navidad, lo que significa que regresan ciertas tradiciones que desde hace años sigue la monarquía de su nación. ¿Dónde pasa la Navidad de la Familia Real Británica? La Reina Isabel es la anfitriona del tradicional festejo en Sandrugam, la Casa de Campo en Escocia. Dejó el castillo de Windsor a mediados de diciembre mediante un viaje corto, pero eso sí en helicóptero. Esto debido a sus recientes problemas de salud. El 24 de diciembre los primeros en llegar son los más jóvenes de la familia, y los miembros con un rango más alto llegan al final. Los invitados este año son el príncipe Carlos y su esposa Camila, duquesa de Cornuels, así como el príncipe William, acompañado de su esposa Kate Middleton, y sus tres hijos, también los príncipes George, Charlotte y Louise. Y a pesar de todo el escándalo por la demanda por abuso sexual en su contra, el príncipe Andrés también está invitado, así como sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz de York, junto con sus esposos e hijos. Por último, se tiene contemplada a la hija de la reina, la princesa Anna. Según Angela Kelly, estilista oficial de la reina, para los festejos de estos días, todos los invitados hacen cinco o incluso hasta siete cambios de ropa. Y para que nadie vista algo similar a la reina, se pone un aviso escrito a mano en el pasillo de los vestidores. El árbol de Navidad. El staff de Sandringham se encarga de poner y adornar el árbol, que normalmente es un abeto. Pero eso sí, los toques finales los dan los más pequeños de la familia, siendo esa la primera actividad que se realiza. La cena navideña. Todos los adultos al llegar deben pesarse, esto con el objetivo de asegurarse de que no engorden un par de kilos en los días siguientes. Esta costumbre aparentemente se realiza desde el rey Eduardo VII, que reinó entre 1901 y 1910. En Nochebuena se sirve el té antes de abrir los regalos para pasar después a las bebidas y cocteles hasta que llegue la hora de la cena, que se presenta con un menú de seis tiempos escrito en francés. Lo que normalmente preparan son pavos, con guarnición de papas al horno, puré y coles de Bruselas. Y para acompañar tienen quesos finos y jamón de York. Posteriormente se sirve más té, así como pastel de chocolate junto con otros postres. El servicio navideño de Sandringham. El 25 de diciembre todos los miembros de la familia real acuden a la misa en la iglesia de Santa María Magdalena, aunque la reina recibe por la mañana la comunión en privado. Después de comer todos se reúnen para ver el tradicional discurso pregrabado de la reina a las 3 de la tarde. Y para cerrar el día se lleva a cabo el buffet de pavo sin olvidar un brindis especial con whisky. Gracias por ver el video.